Mi gente, ¿cómo están? Mi gente, miren, hoy voy a cocinar una rica mojarra al mojo de ajo. Pero esta mojarra va a llevar cebollita picada, cebolla picada finamente, y cuatro dientes de ajo grande también finamente picado, sal y mantequilla, aceite de olivo. Con eso vamos a hacer los ingredientes ahorita. De este lado está el pescado. Aquí las tenemos, mojarra al mojo de ajo. Yo les voy a seguir mostrando ahorita cómo va quedando todo. Miren mi gente, aquí ya le voy a poner aceite al sartén. Así va a ser un poquito, para que se pueda freír la cebolla y el ajo. Y aquí mismo le voy a poner lo que es una barra de mantequilla. Ya la vamos a disolver bien, que se caliente para que se pueda disolver. Está bien suavecita la mantequilla. Lo estamos haciendo aquí mismo, en el desgraciadito este, porque me estoy cocinando de nuevamente aquí afuera en el patio de mi casa. Aquí le voy a poner la cebolla, finamente picadita, bien picadita, picadita. Así que se empieza a sufrir tantito con la mantequilla y el aceite que le puse. Aquí ya está la cebolla ya un poco precocida y vamos a echar el ajo. Porque tampoco no quiere que tarde mucho para que no se dore demasiado el ajo. Nomás que agarre un colorcito, medio amarillito y ya hay que sacarlo para que no se queme. Unos dos minutos, lo voy a dejar así y ya lo sacamos de la linda. Miren mi gente, aquí le voy a poner su salita. Así, poca sal de los dos lados. De este lado también. No me abrieron bien la mojarra como debe de ser, pero de todas maneras va a quedar bien. Bien, ya le pusimos la sal y miren, aquí tengo yo este aluminio. Lo puse doble, está doble de aluminio. Y ahí, aquí mismo le voy a poner lo que es un chorrito de aceite de oliva. Así, un poquito. Para ponerle el pescado aquí, así para que no se nos pegue tanto, porque si se pegan el aluminio. Miren, de este lado le vamos a poner igual así. Ya le pusimos salita, le ponemos lo que preparamos, lo ponemos bien aquí así encima. Y le va a quedar un pescado bien rico, bien delicioso, bien sabroso. Volpeamos el pescado, así de este lado. Y hacemos lo mismo. Le metemos así bien por todos los rinconcitos, el ajito. Mucha gente lo prepara con ajo crudo. Yo lo preparo de esta manera. Es a mi manera. Cada quien hace como a su manera, pues. Así. Miren nomás. Así. Así le debe de quedar. Su pescadito. Gente, como quedó el pescado. Este nada más lo vamos a poner así, de esta manera, en el pomal. Aquí en el pomalito, ya está caliente. Así es como lo voy a poner. Y ahorita voy a cortar otro, igual que este, aluminio, para ponérselo de este lado. Para agarrarlo y voltearlo y que no se quede en el pomal. Así se va a voltear. Miren mi gente. Yo le puse una tapa para que conserve el vaporcito y se cosa más rápido el pescado. Pero también lo pueden dejar así, sin tapa. Y aquí, aquí tengo otro, este, aluminio. También ya con aceite de olivro. Que es un poquito para ponérselo aquí así, de esta manera. Y voltear el pescado. Espero no hacer una tarugada aquí. Espero que se voltee bien. Porque si cuesta un poquito para voltearlo. Así. Y se cosa del otro lado. Miren aquí está. Ya está suavecito el pescado, pero tenemos que coserlo del otro lado también. Entonces le tenemos que poner de esta manera. Para que se coja el pescado. Y le volvemos a poner la capita encima. Miren mi gente. Aquí ya estoy destapando nuevamente el pescado. Ya está cocido. Está bien cocido. Ya es el momento en el que lo voy a sacar. Y aquí porque ya está cocido. Voy a tratar de jalarlo y ponerlo aquí en el plato. Miren. ¿Cómo está? Delicioso. Y miren. De este lado voy a volver a poner más. Miren. Aquí. Voy a tratar de poner estos dos más. Que se empiecen a coser aquí. En el comalito. Y con esto mismo que sobró. Es cuando yo le voy a tapar así. De este aquí encima. Así. Y también le pongo su tapa. Así de esta manera. Ahí están otros dos. Aquí ya salió este. Miren mi gente. Ahorita les pasé. La presentación de cómo estaba por el otro lado. Y ahora de este lado. El pescado está súper cocido. Miren. Bien cocidito. Bien blandito. Bien suavecito. Miren. Aquí está la carne. Miren. Está bien suave. Y bien delicioso. Bien rico con su jugo. Pero también. Si usted le quiere poner mayonesa. Le puede poner mayonesa. Pero ya le pone a su gusto. Yo le voy a poner un poquito al mío. Así. De este lado le voy a poner un poco. Que le da un sabor delicioso también a la mayonesa. También se le puede poner a uno el pescado cuando se está cociendo. Pero yo le hallé un mejor sabor así. De esta manera. Este es mi pescado que yo me voy a comer. Por eso le estoy poniendo mayonesa. Miren. Y le voy a poner salsa valentina. Así. De este lado donde le puse la mayonesa. Pero también se le puede poner la salsa cápsula. Si ustedes quieren. Porque este es otro. O sea. Le da otro sabor pues. Pero ustedes saben lo que quieren. Yo me lo voy a comer así. De esta manera. Pero se lo puede comer uno así. Sin nada. Definitivamente. Sin nada. Nada más. Con el tenedor. Y con pan. Telera. Perdón. Con teleras. Pero yo ahorita no. Este. No tengo eso. Entonces yo me lo voy a comer. Nada más así. Miren. Le voy a poner también aquí la cápsula. Aquí mismo se la voy a poner. No se la ponga toda porque. Me voy a comer este pedazo. Con este. Con este ingrediente. Y aquí lo voy a acompañar. Con un vasito de refresco. Agua. Ahora sí no hice agua. Lo voy a acompañar con un vaso de refresco. Coca. Pues es todo mi gente. Los invito a que lo. Preparen. Que lo hagan. Para que lo prueben. Así como yo lo fui haciendo. Así hagan ustedes. Y le vas a ver. Igual como que yo hice aquí. Está delicioso mi gente. Es todo mi gente. Suscríbanse a mi canal. Compartan este video. Como siempre. Les pido de favor que lo compartan. Y se suscriban a mi canal. Y próximo video mi gente. Y próximo video.